Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast Mini. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar, y esta es nuestra sesión número 228. ¿Cuál es la hora perfecta para meditar? Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidas todes a una nueva sesión de Medita Podcast Mini, las sesiones de Medita Podcast donde abordamos las preguntas más frecuentes acerca de la práctica. Te comparto los tips, atajos, reflexiones, nuevas herramientas y más. El día de hoy vamos a resolver una de las preguntas más comunes que surge cuando comenzamos a practicar, y esta es ¿cuál es la hora perfecta para meditar? Pero antes de nuestra charla, quiero preguntarte algo bien rápido. ¿Ya tienes tu diario de gratitud? Una de las herramientas gratuitas que he creado para esta comunidad que más me gusta compartir, porque su poder es infinito, es el diario de gratitud, la forma más sencilla de comenzar a hacer tiempo para ti, y comenzar a experimentar una de las energías más elevadas que podemos experimentar como seres humanos. Si quieres comenzar a practicar la gratitud de manera fácil, funcional y con un diario hermoso, te invito a descargarlo hoy completamente gratis. Puedes hacerlo en mardelcerro.com diagonal diario, o ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link de descarga. Espero de corazón que esta hermosa herramienta te ayude a elevar tu energía y dar un paso más en tu camino hacia el bienestar. Y ya que tienes tu diario que te ayudará a soltar esa idea de que no tienes tiempo para ti, hablemos de cuál es la hora perfecta o ideal para meditar. Si es la primera vez que escuchas Medita Podcast, puede ser que te sorprenda. Si ya me has escuchado antes, sabes lo que voy a contestarte. No hay hora perfecta para meditar. Ni hora ideal para meditar, ni mejor hora para hacerlo. La meditación no funciona más si la haces a las 5 de la mañana o a las 8 de la noche. No es así. Lo más importante de meditar es meditar. No si lo haces sentado, acostado, con incienso, con aceites, al salir el sol o antes de comer. Lo único importante al meditar es meditar. Lo demás son cosas que puedes experimentar, explorar, ajustar y ver qué te va funcionando a ti. Claro que hay tradiciones donde se promueve la práctica muy temprano. Por ejemplo, cuando estaba en Plumbilash, guiada por la comunidad de Thich Nhat Hanh, nos despertaban a la primera meditación del día a las 4.30 de la mañana. A las 5 tenías que estar ya en el salón sentada en postura meditativa. Y esta era solo la primera meditación. Después de una hora de práctica sentados, hacíamos una caminata en atención plena. Después comida con atención plena. Lavábamos los platos en silencio. Volvíamos a meditar. Hacíamos actividades en completa presencia. Volvíamos a meditar. ¿Cuál era la más importante del día? Todas y ninguna a la vez. No nos sirve de nada seguir pensando y promoviendo. Si eres guía de meditación, por favor escucha esto. No nos sirve de nada seguir pensando y promoviendo que la mejor práctica es a las 5 de la mañana. Por muchas razones. ¿Qué pasa si eres mamá y estás dando pecho y justo a las 5 de la mañana puedes dormir? ¿Ya no meditaste? ¿Qué sucede si trabajas de noche y a las 5 de la mañana sigues en el trabajo? ¿Tu práctica es menos válida? ¿Y qué sucede con las personas que no se levantan a las 5 a.m. por la razón que sea? ¿Su práctica es inferior, menos importante o menos poderosa? ¡Claro que no! Tú puedes meditar a la hora que te funcione y te acomode más a ti. Que te ayude a crear ese espacio de paz y calma que tanto necesitas y mereces. Que si es después de comer, a las 4 que se van tus hijos, a las clases de la tarde y tienes un espacio libre, ¡perfecto! Medita en ese momento. Que si es a las 8.45 de la mañana que termina una junta y a las 9 tienes otra, ¡ideal! tómate esos 15 minutos para meditar. Lo que importa es que medites, que lo hagas parte de tu día a día, que puedas disfrutarlo, que no te genere culpa, prisa, estrés, que realmente te funcione a ti. Ahora, si quieres fijar en tu agenda un espacio para meditar, ¿cómo escoger tu hora de meditación? En los retos y en la comunidad, siempre las invito a probar, a experimentar todos los horarios. Así encontrarás el tuyo. Un día medita al levantarte. Otro día antes de dormir. Antes de comer o después de comer. Antes de comenzar a trabajar. Después de hacer ejercicio. Antes de una reunión importante. en la fila del banco, mientras lavas los platos o caminas al colegio. En este podcast seguro encontrarás una práctica para cada uno de esos momentos del día y muchas más. Date permiso de ser libre en tu práctica meditativa. Deja de restringirla. Yo sé que estamos acostumbrados a seguir el guión, a encajar en el molde. Nos han enseñado a ser así. Pero en tu meditación, en tu espacio contigo, sé tú mismo. Encuentra tu momento. Puedes guiarte también por tu objetivo. Si comienzas a meditar para dormir mejor, medita antes de dormir. Si quieres meditar para liberar el estrés del trabajo y no llevarlo a casa, medita a salir de trabajar o al llegar a tu casa honrando esa transición. Si tu objetivo es despertar con más energía y motivación, medita al despertar. Si quieres practicar para estar más enfocada en clases, haz una práctica antes de entrar a la escuela o antes de hacer la tarea. Pregúntate, explora, experimenta. Así encontrarás tu horario de meditación, que además será flexible y podrás cambiar con el tiempo. Así tu práctica será tuya y podrás ser tú en tu práctica. Gracias, gracias, gracias por escucharme el día de hoy. Si esto que acabo de compartirte te ha inspirado, si quieres comenzar ya, te invito a descargar tu diario de gratitud y comenzar a trabajar en esa energía de tranquilidad, calma, agradecimiento, fortaleciendo tu centro desde la paz. El link para descargarlo completamente gratis lo encuentras en las notas de la sesión o dirígete a mardelcerro.com diagonal diario. Ahí lo encontrarás. Y recuerda siempre que estoy para ti. Cualquier duda que tengas, si quieres recomendarme a un experto para entrevistar, si estás buscando alguna meditación específica y quieres proponerla, si tienes alguna pregunta o idea, te invito a conectar con la comunidad más allá de Medita Podcast. Estoy en arroba mardelcerro y arroba meditapodcast en Instagram y en mi correo mar arroba mardelcerro.com. Me encantará leerte y poder apoyarte hasta el límite de mis capacidades. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los cursos. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.